Hola a todos, les habla el Dr. Elvis Gil de Acrocosmetic. Sean bienvenidos a este su programa a través de 21 en informativo. Hoy les estaré hablando sobre algunos alimentos que contribuyen al cuidado y a la protección de tu piel en épocas de verano. Los alimentos ricos en antioxidantes como las frutas, verduras de colores brillantes, así como el verde y el pescado rico en ácidos grasos como la omega-3, son excelentes para proteger la piel a causa de los daños causados por la luz solar. Estos alimentos ayudan a combatir los radicales libres, promoviendo la salud de la piel y reduciendo el riesgo de quemaduras solares y el envejecimiento prematuro en hombres y mujeres. También, tanto en hombres como en mujeres, pueden beneficiarse de incluir estos alimentos en más dieta regular y completarlos con el uso de protector solar para la protección óptima de los cuidados del sol. Recuerda que la belleza y el amor nacen en tu interior. Cuida tu piel aquí en Acrocosmetic. Mi lema es prevención y constancia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Dr. Elvis Gil y arroba 21 en informativo. Nos vemos la próxima semana. No se lo pierda.